bien amigos hoy es 8 de febrero de 2019 continuemos con este estudio breve de domática en este caso voy a referirme al sistema neoclásico más también conocido como neocantiano en la en el esquema clásico de frambón lis y ernest belling les indiqué que se estructuró entonces lo que se conoce hoy como los elementos del delito una acción típica antijurídica y culpable de cómo entonces primero se trasladaron al campo del derecho penal los conceptos de antijuridicidad y de culpabilidad y después entonces en 1905 1906 ernesto belling introduce el elemento tipicidad y es lo que se conoce hoy como una acción pues típica antijurídica y culpable básicamente entonces recordando y retomando el hilo de las cosas la tipicidad pues es un se hará el enfoque descriptivo objetivamente y entonces se parte de la base de que una acción es la exteriorización del comportamiento humano lo cual debe se analiza así si se considera como delito o no y entonces se fundamentaba en la causalidad dentro de ese derecho positivo y es naturalista causa-efecto y entonces se planteaban inicialmente la teoría de la equivalencia de las condiciones de bomburi de decía y la condición sine qua non como fenómeno para establecer cuando es esa exteriorización del comportamiento humano encaja en un resultado típico y entonces también se planteó básicamente qué la tipicidad es ese indicio de la antijuridicidad porque no todo hecho descriptivo en una norma pues hay que mirar a ver si hay una lesión a un interés jurídicamente tutelado y entonces se miran si existen causales de justificación para poder entonces avanzar hacia finalmente la culpabilidad dentro de la cual está pues la la imputabilidad y las dos formas de el dolor y la culpa y que eso es un eso psicológico porque para establecer entonces ya radicalmente si hay culpabilidad porque obró con conocimiento y voluntad dirigida a producir un resultado lesivo o culpa de las dos formas culpa con representación o culpa sin representación culpa consciente o culpa inconsciente es lo que se conoce pues domáticamente pues bien para para que abordemos el tema entonces en esa secuencia viene el esquema neoclásico que la prácticamente la continuación de la reforma inmanente que le di vera dos expositores principales que son el mundo mes mesger y más ernest mayer ambos alemanes también el mundo mesger para que nos ubiquemos en el tiempo nace el en 1883 y hay una incidencia en esa época que la primera guerra y la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial de hecho estando estas dos juristas ocuparon pues una posición frente a esa situación que se vivió en Alemania en Alemania pero miremos a lo siguiente entonces retomando un ejemplo que dan Odierre Gudelo Bertancur en esquemas del delito en su obra para explicar pues la situación del sistema clásico el del cazador que hace un disparo en el bosque y hay una persona que está recogiendo vejucos y muere a consecuencia de esos disparos entonces ahí se hace pues el análisis de la descripción típica de esa conducta el verbo rector del homicidio matar que mate a otra persona si hay alguna causal de justificación o no por eso se dice que es una acción típica y antijurídica si es si se si se da hacia la siguiente fase entonces se mira si obra con dolor o con culpa si él intencionalmente lo hizo o si por imprudencia obro y se le imputa el resultado finalmente o se le sanciona por un homicidio culposo entonces la situación es la siguiente que el mundo es entonces se analizan varias situaciones allí porque los problemas nos dejaron de presentarse incluso con el sistema clásico cuando con el tema de la de la cuestión de la omisión y de otras figuras jurídicas pero vamos a tomar lo básico en este en esta aquí en este enfoque que le estoy haciendo a este sistema neoclásico como el asunto es que había problema entonces frente a la tipicidad porque si la acción en realidad de la es teorizar una conducta humana mirar si se transgrede o no una norma y se constituye en un delito pues esa acción en ese caso esos elementos frente a algunos tipos penales había un problema como por ejemplo el de la injuria porque si la injuria no es perceptible o no se exterioriza porque no hay un cambio en el mundo de las cosas del modo de suceder las cosas que es la exteriorización causa efecto entonces como como se resolvía el problema entonces hubo de introducirse con este esquema neoclásico lo que se conoce hoy como los ingredientes subjetivos y los ingredientes normativos de los tipos penales en el mundo mesger dentro de los fundamentos básicos dice el primero el resultado del delito viene a ser la total realización típica exterior por ello el resultado comprende tanto la conducta corporal de la gente como el resultado externo causado por esa conducta entonces ahí confluyen dos cosas el desvalor de acción y ese desvalor del resultado que eso acompañará en el análisis de la conducta punible a lo largo y ancho de los esquemas tal como existe también hoy en día si si el asunto el asunto de resolverlo para poder entonces encuadrar esa esa exteriorización de ese acto en un resultado típico una acción típicamente como tal pues necesita lo el tema de establecer dentro de las reglas de las de la naturaleza lo que se conoce como causalidad causa-efecto pero entonces que es causa y que produce ese resultado que que en eso causal hay entre uno y lo otro ese fue el gran problema inicialmente la 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 fórmula de la teoría de la equivalencia de las condiciones lo hacía muy amplio porque toda causa es generaría un resultado y así entonces se le encontraban críticas porque si en un caso de homicidio con arma de fuego pues entonces es causa de esa situación o ese resultado final pues también quien ha fabricado el arma de fuego y así pues entonces dentro de ese tema concreto de ubicar que es causa del resultado se fue modificando y entonces se llegó entonces a la a la fórmula de la condición sine qua non pero después entonces es el mundo de Meyer valiéndose de una fórmula de bombar ya no bomburi el magistrado quien se inicialmente se coge la fórmula de la teoría de la equivalencia de las condiciones ahora bombar trae el tema de la teoría de la adecuación o teoría de la probabilidad y entonces se dice que causa no vendría a ser toda condición sino aquella que sea adecuada al resultado o sea la relevancia jurídica Messger en su teoría de la relevancia jurídica típica perdón sienta las bases para la moderna teoría de la imputación objetiva porque él él escribe su primera edición de tratado de derecho penal en 1931 fíjese bien que en 1931 Klaus Rosin apenas está naciendo siete años después nace Gunther Jackos y en 1940 nace Luigi Ferragli tres grandes juristas los dos primeros alemanes y el último italiano aún vivos para ir entendiendo entonces esa secuencia de estos grandes juristas que incidieron en para que lleguemos a lo de hoy como el funcionalismo normativismo y la imputación objetiva que ya pues conocemos y que ha incidido obviamente en nuestros códigos entonces Mezguera entroniza en el sistema del delito el concepto de peligro o riesgo y eso es de suma valida para la imputación objetiva de ahora pues el radical de Gunther Jackos y de Klaus Rosin que también fue el que desarrolló posteriormente la teoría de primero la imputación objetiva miren ustedes que están por esa misma son contemporáneos Klaus Rosin y Gunther Jackos seguramente discípulos de Hans Bessel Hans Bessel padre del finalismo ese esquema dogmático que sigue al sistema neoclásico Hans Bessel también pues incidió enormemente en la dogmática penal de su época que fue el precursor para lo que después viene a ser el considerado como el funcionalismo o normativismo para 1977 fallece Hans Bessel o sea nace a principios del siglo 1900 y fallece en 1977 bien pues aquí también en esta situación que se analiza yo mirando los grandes juristas contemporáneos porque también tengo a Luis Jiménez de Azúa Jiménez de Azúa fallece ese 1970 mientras que el mundo Mezger muere ese en 1962 es decir fueron contemporáneos por eso en la obra que tengo yo de Jiménez de Azúa miren que importantísima esta esta reliquia que tengo la ley del delito de Jiménez de Azúa español recordemos que él fue exiliado en Argentina y pues él obviamente influye influenciado por esos sistemas clásico neoclásico y el naciente finalismo pues prácticamente cogemos esa época 1900 1930 1950 bien bien pero la situación es la siguiente que ya para ubicarnos en el tema del sistema neoclásico entonces teniendo ya haciendo esa abriendo ese espacio de de los juristas que incidieron y que cómo ha ido la secuencia alimentando esto de la domática de la domática pues les decía que a el neoclásico pues introducen todos los los criterios los elementos dentro del tipo penal de la la los ingredientes subjetivos y los ingredientes normativos para darle pues ubicación esencialmente entonces la acción o el comportamiento que se exterioriza naturalísticamente lo ubican allí en el tipo penal pero tanto el clásico y con el clásico que tuvo problemas es en relación con la conducta de omisión es una de las de las problemáticas que se presentaron y miremos esto aquí el ejemplo que trae Nodier Agudero es el de dos señoras que tienen dos niños mueren de inanición por no darles amamantarlos entonces para establecer y ubicar esa conducta para como responsable penalmente pues hay que establecer qué posición o qué deber jurídico tiene cada una de ellas porque no solamente podría imputarse salir responsabilizado por la condición de ser mujer niño sino que hay que saber si esa si tiene un deber jurídico de evitar un resultado allí esencialmente entonces se da una situación de carácter normativo o de valoración porque el problema en causalidad es que tenemos una conducta positiva que es la acción y la conducta negativa que es la omisión pero en el en naturalísticamente no podemos no podemos decir que existe la omisión hay que ir a un concepto normativo entonces muy bien lo dice por ejemplo cuando revisó a jiménez de suba en esta obra en la página 234 234 dice el mundo mesguer emprende una nueva construcción que no deja de ser discutible pero que es muy certera la clave de su sistema se halla en la acción esperada cuyo antecedente entre paréntesis si bien no extrae de su idea las mismas consecuencias cierra paréntesis se encuentra en Guillermo Sauer que habla de una realidad pensada mesguer dice lo que hace que la omisión sea omisión es la acción esperada que el autor ha omitido emprender la problemática no deja de ser de actualidad frente al tema de la omisión fíjense Fíjense entonces el ese es el mundo que le da una cobertura mejor al tema de la omisión y plantea entonces esto que estos conceptos de peligro y riesgo y se apoya en la teoría de la adecuación o teoría de la probabilidad para establecer entonces si está adecuado el resultado pero fíjense bien que leyendo a a reyes alvarado cuando aborda el tema en este en esta obra de imputación objetiva él se trae el ejemplo para para establecer el tema concreto de la fórmula de la de la teoría de la adecuación o de la probabilidad que tampoco es que resuelve el problema o no resuelve no resuelve el problema en el y se dan dos ejemplos uno que es la muerte de de los carlos galán cuando estaba en soacha me parece que fue que sucede los hechos en que estaba con un chaleco en una plaza pública y entonces él levanta los brazos para saludar y le y el chaleco sube y el sicario dispara alcanzándole a herirle la arteria femoral y a consecuencia de ello fallece entonces si sea si nos atenemos a la teoría de la adecuación o de la probabilidad se dice que es improbable que hubiese se hubiese presentado ese resultado porque como así que el conchaleco y todo hubiese alcanzado la arteria femoral pero así sucedió pero luego entonces si se atiene a esa teoría habría que absorber al sicario porque no es condición del resultado entonces en el momento entendido se da también el ejemplo de del ministro enrique parejo cuando le disparan de muy de cerca con arma de fuego y le impacta en la cara en el rostro y se dice pues que si nos atenemos a la teoría de la adecuación o de la probabilidad es improbable que alguien a corta distancia con semejantes disparos no hubiera fallecido pero así se pasó bueno él se salva de ese atentado criminal y entonces también habría que absorber al sicario porque no hay neso causal si nos atenemos obviamente que no es la solución acertada y miren ustedes entonces la problemática que ya se presentaba frente al tema del neso de causalidad naturalístico y por eso entonces se sientan esas bases para lo que en la moderna teoría de la imputación objetiva posteriormente viene pues a plantearse y que Klaus Rosin después la la desarrolla y también Gunther Jarkos como en la nueva domática penal de la imputación objetiva que es posterior a la que Hans Belsen el gran jurista y filósofo alemán creó pues el sistema finalista pero eso es el tema que que le aporta a este sistema neoclásico pero igual la situación es que la conducta una conducta es una acción típicamente antijurídica y culpable los mismos elementos de la tipicidad la antijuridicidad y ya en la culpabilidad entonces si se agrega aparte de la imputabilidad el dolo y la culpa que siguen siendo formas de la de la de la culpabilidad la no exigibilidad de otra conducta porque ahí entonces se daban situaciones en la que esa conducta no es culpable cuando no es exigible entonces ahí se crean normativamente otros otro concepto con este sistema neoclásico que a la fecha de hoy todavía se mantiene en el análisis de la acción típicamente antijurídica y culpable pero agregándole que si en la escuela en el esquema clásico la tipicidad es era indicio de la antijuridicidad toda vez porque que si había un una un comportamiento una esterilización de una acción humana que se que se esté tipificado descrita en un tipo penal no necesariamente puede ser antijurídica hay que mirar entonces si se lesiona uno o uno bienes jurídicos o se ponen en peligro para entonces decirse que es antijurídica y por lo tanto no se avanza a la culpabilidad entonces quedaba allí muerta la situación sin embargo si no se da ninguna causa de justificación se va a la a la culpabilidad sin embargo en el no neoclásico se dice que la tipicidad ya no es indicio sino que la razón de ser de la antijuridicidad porque la antijuridicidad es la lesión a un bien jurídico o al ordenamiento jurídico e incluso no necesariamente se solamente son las causales de justificación las que se tienen en cuenta sino que también pueden existir otras otras causales no legalmente señaladas sino también incluidas en el ordenamiento jurídico ese entonces es el aporte de este esquema neoclásico en la el ya pues para ir comprendiendo un poco mejor la dinámica de lo que la naciente lo que se inicia con Hans Belzel el padre del finalismo que pues tuvo una incidencia importantísima en la escuela el esquema clásico y el esquema finalista pues obviamente tuvieron repercusiones en nuestro en nuestra legislación al punto que miren ustedes que el código penal del 80 de 1980 el la ley el decreto 100 ese fue el decreto 100 del 80 en su artículo 21 contemplado lo siguiente dice causalidad este decreto fue derogado por la ley 599 del 2000 que es el código actual penal nadie podrá ser condenado por un hecho punible si el resultado del cual depende la existencia de éste no es consecuencia de su acción u omisión y dice ahí dice decía cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado no evitarlo pudiendo hacerlo equivale a producirlo ahí miren ustedes que estamos hablando de hace 40 años como estaba ese código del 80 frente al tema de las conductas de omisión y entonces conocemos y que conducta de las la omisión puede ser propia o puede ser impropia más conocida comisión por omisión es un término acuñado por los franceses y que después los alemanes lo acogieron comisión por omisión el artículo 25 del código penal hoy en día como está hace ya 20 años va para 20 años pues establece en unos términos de igual forma como lo establecía el 21 pero con otro con otro agregado dice artículo 25 la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión entonces ahí viene el asunto pues para establecer cuando se tiene el deber jurídico dice quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo estando en posibilidad de hacerlo eso quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal aquí pues la variante es que el no evitarlo pudiendo hacerlo equivale a producirlo pero acá ya habla no impedir un resultado quien tenga deber jurídico no perteneciente a una descripción típica a tal efecto dice se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreta del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la constitución o a la ley aquí hay esas dos posiciones de garante unas son con criterios formales y otras son criterios materiales y aquí se introducen cuando dice son constitutivas de posición de garante las siguientes situaciones y entonces hay cuatro numerales allí que que incluyen cuando se está ante una posición de garante la una es cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio cuando existe una estrecha comunidad entre las personas cuando se emprende la actividad una actividad riesgosa por varias personas y cuando se ha creado precedentemente una actividad riesgosa por varias personas cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídico perdón de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente y estos cuatro numerales indica el parágrafo que sólo se tendrán en cuenta en relación con conductas punibles delictuales que atenden es contra la vida e integridad personal libertad individual y libertad y formación sexuales ahí hay un marco limitado frente a las posiciones de garantía de garante que eso lo veremos más adelante pues cuando volvamos al tema del del funcionalismo normativismo y la y el normativismo radical de la imputación objetiva pero mire cómo está hoy en día entonces la situación ha ido a pues obviamente se introducen esos conceptos normativos pero seguimos entonces con la posición de que la acción la omisión tipicidad antijuridicidad y culpabilidad son los elementos del delito que pues obviamente que aún se mantienen cuando la norma pues nos indica claramente la ley 599 pues por lo menos el artículo décimo tipicidad 11 antijuridicidad y 12 culpabilidad y mire acá dice el 12 que sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad y queda erradicada por forma de responsabilidad objetiva y en frente frente a la situación de la tipicidad en el artículo décimo dice que la ley penal definirá de manera inequívoca expresa clara y clara las características bases estructurales del tipo penal eso pues atendiendo al principio del nullum crimen sin elegy en los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la constitución política o en la ley y aquí entonces tenemos el referente que la la constitución política nos trae el artículo 95 cuando nos dice claramente lo siguiente la toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes son deberes de la persona y del ciudadano primero respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios segundo obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas y ahí ya nos ubica entonces en algún tema que es las en los tipos penales pues ya pues el código penal penal contempla por ejemplo la omisión de socorro eso es una omisión propia y entonces también hay otros otras conductas omisivas por el prevaricato por omisión por ejemplo y allí pues estamos diciendo estoy diciendo que esas conductas pues tienen esa condición porque está implícito ese deber jurídico allí en la norma con tal como lo dice pero hay otras que se va por un dispositivo amplificador del tipo penal que son las de omisión impropia o sea comisión por omisión en que casos puede verse eh sancionado por el por el artículo por homicidio del artículo 103 que no nos está diciendo ninguna situación textualmente sobre posición de garante pero hay que acudir al artículo 25 entonces frente a esas circunstancias muy precisas de la posición de garante porque pues está en términos generales el artículo 25 en su número al segundo cuando habla pues que el que entienda el deber jurídico de impedir un resultado que no evita lo que equivale a producirlo que está sancionado en la norma como tal y que se deriva entonces de de como dice el artículo 25 eh porque tenga una protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado por como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la constitución o la ley y ya entonces ahí arreglón seguido están las 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 posiciones de garante en ciertas situaciones que se dan concretamente concretamente como la comunidad de de vida o la asunción del riesgo o el precedente o crear una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico todos esos conceptos jurídicos que hoy en día son de índole normativo para entender la conducta eh de omisión concretamente luego eh volveré otra vez sobre ese punto para que comprendamos mejor simplemente quería era eh explicar un poco más mucho mejor pues para que ustedes entiendan ahí vibre muy sucintamente por supuesto que la cuestión del tiempo esto no esto es un esto nos agota en una sola clase y menos de 30 minutos o 45 minutos por la complejidad del asunto pero por lo menos le socializo el el tema y nos ubicamos en el tiempo para de lo que lo que sucedió como ha venido enfocada la domática penal hasta para llegar hasta el en el pleno siglo 21 pues les decía en un audio que antes de que hiciera este eh pues porque el día de ayer me hice a este libro de de manual de teoría del delito para poder entonces abordar más actualizado este tema este es del de Carlos Guillermo Castro Cuenca esto es una colección de textos de jurisprudencia Universidad del Rosario y pues hice referencia al inicio en el audio anterior sobre el tema este de de lo que dijo aquí en la introducción de la de la flexibilización de las garantías que se han ganado en décadas frente entonces a esa a esa a esa eficientismo judicial porque es que hoy por hoy estamos notando o yo por lo menos particularmente que soy de infancia adolescencia encuentro de que realmente en la situación en la práxis ve uno fiscales jueces todo mundo con ese eficientismo judicial que quieren es que pues se preacuerde se acenten cargos se llegue porque quieren datos numéricos unos índices de inflación de resolución con sentencias condenatorias pero a dónde queda entonces el asunto del debido proceso y la presunción de inocencia y les decía en días anteriores que he escuchado comentarios de jueces algunos jueces que dicen hombre yo no entiendo cómo permiten la defensa que en esas preliminares acepten cargos con pristinas elementos de prueba y les da el caso del PIPH para estupeos accidentes el primer examen preliminar de balística en cuestiones de tentativa de homicidio homicidio también apenas con historias clínicas y que hasta ahí terminó la tarea del fiscal y que no se ahondó ni se investigó más y ya el juez el que tiene que editar esa sentencia condenatoria y se encuentra de cara con esos elementos y dice voy a prevaricar pero voy a prevaricar porque pues cómo voy a editar una sentencia así si no tiene los elementos convincentes y que le den el convencimiento más allá de toda duda porque pues les decía que en materia de prueba pericial existen pruebas de orientación de probabilidad y de certeza cuando se se hace esa exigencia en orden a establecer claramente si esa prueba pericial es de certeza si acaso llegan a estar solamente la de orientación y con eso es que van de una vez imponiendo cabra para imponer medidas de aseguramiento pero no para dictar una sentencia condenatoria porque hay una hay una valoración de prueba que tiene que darse en conjunto con otros elementos para poder entonces dictar una sentencia condenatoria bien mis queridos amigos solamente dejo hasta aquí no más esto les para crearles conciencia frente a la situación no se la olvide la documentación que tengo a vuelta de correo se las puede enviar la guía ante los jueces de conocimiento guía ante los jueces de garantías y una compilación de jurisprudencia que hiciera la universidad libre sesional de Cúcuta me parece muy importantísimo sobre varios tópicos del sistema penal acusatorio entonces la invitación cordial con amigos queridos es pues hacer rescatar la dogmática penal que no le podemos dar carta abierta a un sistema anglosajón con una dinámica diferente y que se perdió entonces todos los estudios domáticos y que todas las garantías procesales que se han ganado desde César Becaria Francisco Carrara y todos los grandes juristas no solamente italianos sino alemanes españoles etcétera que han pues influenciado enormemente frente a esto de la dogmática en la teoría del delito no podemos dar al traste con eso es que como usted como defensor se concientice de que una persona tiene todas sus garantías procesales y que una persona se presume inocente solamente hasta cuando no sea vencida en primera segunda y seguramente hasta en casación perdón ahí es donde está la esencia del respeto de los derechos que tiene una persona sindicada y una persona también obviamente que también los derechos de la víctima pero estamos en un estado social de derecho y pienso pues que cada uno tiene derecho a defenderse y que se le pruebe lo contrario sea sancionado de hecho entonces esa es la invitación que quiero hacerles desde aquí este espacio académico ok buen fin de semana